¿Qué tenéis que saber trigonometría? Primero, me quieren mirar las dos relaciones fundamentales, que son estas dos, que llevan a esto. Si queréis podéis escribirla así, yo os voy a dar un repasillo de todo. ¿Qué resulta en eso? ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces puedo sacar coseno. Coseno cuadrado sería 1 menos 0,49. Coseno cuadrado sería 0,51. Y coseno sería mi calculadora. ¿Vale? 0,714142847. Creo. Raíz de 0,51, 0,714. Y puedo sacar la tangente, que es el seno partido del coseno. Sería. Uy. 0,98. ¿Vale? Y luego os van a dar. ¿Qué os van a dar? ¿Qué os van a dar? Es que no lo tiene que copiar, lo tiene que hacer más rápido que yo. Porque eres más joven y más guapo. Bueno, más joven. ¿Eh? ¿Eh? Venga. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Es que si te da la tangente... ...sabes sacar el seno y el coseno. ¿Cómo? Pues montando un sistema de ecuaciones. Seno cuadrado más coseno cuadrado, uno. Y tangente, que es 1,5, igual a seno partido de coseno. Esto siempre se resuelve del mismo modo. Se despeja el seno, que sería 1,5 por el coseno. Voy a poner la hecha así. Que la gente luego me dice que si pongo un uno. Esto es una hecha, de seno. Y lo sustituyo aquí y me queda 1,5c, todo al cuadrado, más c cuadrado, igual a 1. 1,5 al cuadrado, 2,25c cuadrado, más c cuadrado, igual a 1. Y me queda 3,25c cuadrado, igual a 1. C cuadrado, igual a 1 partido 3,25. C sería, raíz de 1 partido 3,25. ¿Vale? 0,5547. ¿Correcto? Sí. Pero ya está. Está viendo el coseno, saca el seno. Que es 1,5 por eso. Que da 0,730. Primer tipo de problema que tenéis que saber hacer. Segundo tipo.